Música Me había dejado de los ranchos A recoger los potreros Y a cruzar los duradillos Vi de volar rosteros Me fui asimando despacio Y mis ojos descubrieron Una yunta de pichones Como llegado al cielo Música Ya no viviré tan solo Dije para mis adentro Y se quedaron quietitos Junto al calor de mi pecho Recorrí los adembrados Observé torniqueteros Y ya de vuelta a los ranchos Fuimos los tres compañeros Lo puse dentro de un cajón Junto a los esposos de fuego Y les formé como un nido Con flecos de un poncho viejo Pero siguieron los altos Los padres rodolosteros Que a gritos me lo pedían Pa' que los dejara suelto Como gaucho bien nacido Bajo el polvo de mi cielo Recordé la libertad Recordé la libertad De Jesús el Nazareno Le di un beso a cada uno Y lo largué tan podierto Compartiendo la alegría Y aquellos dos ceroteros Alberto Lindo Pregorando libertades Seguiré con un señuelo Dejando en cada nido Dejando en cada nido Como una flor un ejemplo Meditándome que dé La gran lección de maestro En esa oportunidad Con los pintacitos teros Desde entonces cuando cruzo Por recorro los potreros Siento gran admiración Por todos los teruteros Y a que en mi patria argentina Sigan los seres viviendo La divina libertad Con un pensamiento Nuevo 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 Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Gracias.